Buenas tardes, vamos a ir hoy con el tema de la desensibilización sistemática y técnicas de relajación, que se usan también mucho en consulta. Hablábamos la semana pasada de las técnicas de exposición y hablábamos de que en principio habían partido de… o sea, primero, Wolpe había sacado esta técnica de desensibilización sistemática y a partir de ahí, en una evolución de esta técnica, pues se llegó a la exposición. Pero visteis que en el capítulo anterior apenas se mencionaba la desensibilización sistemática, se hablaba de que en las técnicas de exposición no se utiliza la relajación y que en desensibilización sistemática sí se hace. Entonces, hoy vamos a profundizar en lo que es la desensibilización sistemática, que aunque es verdad que las técnicas de exposición suelen ser de primera elección para según qué fobias y qué miedos o qué trastornos de ansiedad, la desensibilización sistemática también se utiliza para algunas cosas como primera elección. Entonces, sobre todo se utiliza mucho en trastornos de carácter fóbico y se basa en el condicionamiento clásico. Es decir, en que normalmente hay una respuesta condicionada de ansiedad que si la asociamos con el estímulo condicionado, por ejemplo, si le tenemos fobia a los perros, que fue el ejemplo que utilicé la semana pasada, pero además introducimos otra respuesta incompatible con la ansiedad, pues lo que haremos será conseguir un contracondicionamiento, porque la relajación inhibirá la ansiedad y estaremos con relajación ante el estímulo que da miedo. Por tanto, ahí lo que se hace es un contracondicionamiento, porque no es compatible tener ansiedad y estar relajado al mismo tiempo. Tened en cuenta que cuando tenemos ansiedad, pues hay una serie de efectos fisiológicos que se dan como la respiración se hace más rápida, el corazón bombea más rápido, hay mayor conductancia de la piel, se dilatan las pupilas, en fin, hay toda una serie de reacciones fisiológicas, aparte de tipo hormonal también, y para provocar la respuesta de estrés. Sin embargo, esa respiración, por ejemplo, superficial y rápida que tenemos cuando estamos nerviosos o ansiosos, es todo lo contrario que la respiración cuando la hacemos profunda y lenta. Seguramente la respiración es de las pocas cosas, de toda esa reacción de estrés fisiológica que tenemos, lo único que podemos controlar por voluntad propia es la respiración, porque el resto, el bombeo del corazón, la conductancia de la piel, las pupilas, todo esto no está en nuestra mano manejátil, ¿no? Sin embargo, la respiración sí que la podemos cambiar. Entonces, es una forma de decirle a nuestro cuerpo, no está nervioso. Si nosotros respiramos profundamente y lentamente, al final le estamos dando una indicación a nuestro cuerpo de no nervios, no ansiedad. ¿Vale? Por eso son incompatibles, porque una respiración lenta profunda es incompatible con una respiración rápida y superficial. Y es muy difícil estar nervioso respirando profunda y lentamente, que es lo que nosotros controlamos. Igualmente veremos que hay otras formas de relajación, pero la respiración siempre entra. Bueno, lo que decía Wolpe de por qué esta técnica era efectiva, es decir, que si se mantiene la relajación mientras se presenta en imaginación los estímulos ansiógenos, se produce un debilitamiento de la conexión entre el estímulo y la respuesta a la densidad. Se basa, como decíamos antes, en el acondicionamiento clásico. Hasta ahora, pues si vemos un oso, hay una relación fisiológica para huir, para escapar, ¿vale? O para luchar, es una relación de estrés, pero si volvemos a tener la experiencia del oso, pero en lugar de asociarla a una relación de estrés, la estamos asociando a una conexión con un estado de relax, pues se quedará acondicionado el oso, en este caso, a la tranquilidad. En teoría, ¿eh? En este caso, con los osos no nos conviene hacerlo, ¿vale? Porque si hay un oso, mejor que tengamos una respuesta de estrés y salgamos huyendo. Pero quizá, pues con los perros, que sí que no los vamos a encontrar constantemente por la calle, o con otro tipo de fobias con las que nos resulta mucho más difícil convivir en nuestro día a día, los osos no son un problema porque no nos los encontramos por la calle cada día, entonces es un mal ejemplo, ¿no? Pero a veces nos puede convenir, pues, contracondicionar esto que ya teníamos, esta asociación que ya teníamos hecha de ansiedad con un estímulo que nos lo provoca. Bueno, actualmente se considera que los mecanismos que propuso Wolper realmente no son los factores decisivos, sino que lo decisivo es la mera exposición, es decir, exponernos, como habíamos hablado la semana pasada, a los estímulos temidos. Solo que en la desensibilización sistemática esto se hace sobre todo en imaginación. No hay una exposición en vivo normalmente, también se puede hacer. Vale, ¿cuándo es mejor no utilizar la desensibilización sistemática? Pues en trastorno de ansiedad generalizada o de fobia social o de agorafobia o de trastorno de obsesivo compulsivo. Porque se abarcan muchos miedos, entonces es mucho menos concreto a la hora de trabajar en imaginación cada uno de estos miedos por separado, pues sería como muy difícil abarcar el conjunto. Sin embargo, en una exposición en vivo estamos en la situación real que está abarcando todos los elementos a los que la persona tiene miedo y ya tiene asociados con una respuesta de estrés. Por ejemplo, una agorafobia. Imaginaros que una persona tiene mucho miedo a entrar en centros comerciales. ¿Qué es lo que le da miedo exactamente? Puede ser la cantidad de gente, pero esto será una parte. El ruido, la sensación de que no tiene localizadas salidas de emergencia, la sensación de que no va a poder moverse o salir libremente porque hay mucha gente, de que no hay un escape rápido y seguro. Es decir que ahí hay muchas cosas que se juntan, no es solo hay mucha gente. Seguramente en medio del campo, aunque haya mucha gente, no tendría esta sensación de miedo o puede ser que no la tenga asociada. El miedo solo con gente. Puede que la asociación es con gente dentro de un espacio cerrado, con determinado hilo musical, con determinado ambiente, olor, etc. Será muy difícil trabajar eso solo con imaginación porque tendríamos que ir eligiendo cada uno de los estímulos que están dando miedo y además tendríamos que ordenarlos por la cantidad de ansiedad que provocan. Bueno, al final que sería muy complicado. Ahí la exposición es mucho mejor porque cuando hacemos exposición lo que hacemos es llevar a la persona al centro comercial. Y ahí se está exponiendo a todos los estímulos que le están dando miedo, a todos los estímulos que le están provocando ansiedad. Por tanto, la desensibilización sistemática va mejor para fobias específicas. Cuando se le tiene fobia, a los perros. O sea, cosas concretas. El problema al que se aplique, o sea, tampoco se debe aplicar la técnica cuando el problema no se deba a una asociación, sino que se debe a déficit de habilidades. Por ejemplo, cuando un alumno tiene mucha ansiedad ante los exámenes, no es que le tengamos que hacer una desensibilización, bueno, antes de decidir si hacemos desensibilización sistemática, tenemos que ver si tiene técnicas de estudio, si va a los exámenes bien preparados, o sea, si hay un motivo objetivo para que tenga ansiedad ante esta prueba. Porque si la ansiedad la tiene porque no ha hecho nada en todo el cuatrimestre, porque no se sabe la lección, o porque le cuesta leer los enunciados o comprenderlos, pues entonces tenemos que trabajar primero otras cosas. Y cuando estás ahí al solucionado, lo que está provocando que tenga ansiedad, entonces igual no hace falta tratar la ansiedad, ¿vale? Sin embargo, si este mismo alumno, llevándolo súper preparado, habiendo estudiado todo, teniendo una buena comprensión lectora, o sea, sabemos que no hay ningún motivo más que la propia ansiedad para centrarse al examen, en ese caso sí que podríamos utilizar la desensibilización. Tampoco será la técnica de elección cuando los pruebas fóbicos estén sustentados por creencias del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene miedo a los centros comerciales, pero porque interpreta que con tanta gente el centro comercial se va a hundir, o porque va a haber un terremoto, porque el presidente va a ver un terremoto o ha soñado que iba a haber un terremoto cuando entrará en un centro comercial y por eso no entran los centros comerciales, esto se sustentaría en una creencia, no en que los estímulos en sí deben el miedo. Por tanto, lo normal es que primero trabaje con la creencia. Si aún habiendo trabajo de la creencia, la parte cognitiva sigue manteniendo el miedo, entonces ya veremos si la desensibilización sistemática puede ser o no una técnica adecuada. Bien, ¿cómo tenemos que empezar? Pues para empezar tenemos que elegir la respuesta incompatible con la ansiedad. La respuesta incompatible normalmente es relajación, son técnicas de relajación, pero también se pueden utilizar otras como la meditación, la hipnosis, los estados emocionales positivos, etc. Yo recomiendo que siempre que podáis utilizar la relajación, porque además la relajación o la meditación, porque esto le va a servir a la persona también como entrenamiento para aplicarlo en muchas otras situaciones, porque muchas veces saber relajarnos y apaciguarnos es importante. En relajación, cuando tenemos que enseñar relajación a nuestros pacientes, los tenemos que entrenar en relajación, lo más habitual es que utilicemos la relajación progresiva de Jacobson. Luego la veremos un poquito más con detalle de qué se trata. En niños a veces es más fácil utilizar otras cosas, por ejemplo, imágenes emotivas, por ejemplo, imágenes de estás en tu cama tan a gusto, tu madre te abraza, si eso para él es una imagen relajante. O te canta una canción, imaginaos que hay una canción que le han cantado siempre a algún familiar que tiene mucha confianza y esa canción le relaja mucho. Bueno, pues para los niños elegir qué es lo que le va a relajar puede ser otra cosa que no sea una relajación, que igual al niño le cuesta más, por ejemplo, la relajación de Jacobson, que consiste en la respiración y en tensar y destensar la musculatura, no todos los niños le ven el qué, porque normalmente ellos la musculatura no la tienen tensa, no contracturan de la misma manera que nosotros cuando tenemos problemas, sino que suelen expresar más sus ansiedades, con lo cual no llegan a somatizar de la misma manera. Entonces, algunos no notan la diferencia entre estar relajado y estar tenso. Por tanto, puede ser una técnica que no acaben de entender o que no suponga realmente una diferencia entre antes de hacer la relajación y después. Igual no la sienten. Con personas con discapacidad, por ejemplo, intelectual, a la hora también de hacer relajación, a mí me costaba mucho que entendieran cuál era la diferencia entre estar relajado y estar tenso. Con lo cual, tampoco sería no sé si sería una técnica de elección, la desensibilización sistemática en que tuvieran que relajarse. Esto no significa que no se pueda enseñar la relajación a personas con discapacidad intelectual. De hecho, en un programa en el que yo estuve trabajando con personas, con adolescentes, con síndrome de Down, introdujimos el tema de la relajación y de las visualizaciones y sí que conseguimos que empezaron a diferenciar cuando estamos relajados, cuando estamos tensos. Lo trabajamos de mil maneras distintas a través de todos los sentidos, a través del baile, a través de la música, a través de las texturas, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco fueron siendo capaces de decidir o de nombrar como sus estados, como relajados o como tensos. Y aquí, yo con ellos, sí que utilicé técnicas de respiración, especialmente la respiración de la abeja. Esta os la recomiendo para niños y para personas con discapacidad intelectual, la respiración de la abeja puede ser más útil que una respiración diafragmática porque se trata de recoger aire por la nariz y respirar profundamente y cuando lo soltamos, lo soltamos haciendo el sonido de una abeja. En plan... Bueno, esto sirve porque primero les hace mucha gracia y se acuerdan. Tanto a los niños como a las personas con síndrome de Down. Yo todavía, después de los años, me encuentro alguno y me reproduce el sonido de la respiración de la abeja. Segundo, porque evita el expulsar el aire de esta manera, evita que se mareen. A veces puede ocurrir que se mareen o que pierdan un poco como el equilibrio y esto no nos interesa que tengan una reacción rara. Por tanto, esa puede ser una buena respiración y además nos permite también controlar que efectivamente el tiempo de expulsión de aire lo están haciendo correctamente porque lo oímos. Si no, es difícil ver si lo hacen bien o no. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de disfunciones sexuales, pues no tiene sentido utilizar la relajación. Una persona que tiene, por ejemplo, pruebas de erección, si ante el miedo a no tener erección, encima le añadimos relajación, pues como que no va a conseguir nunca una erección. tendríamos que utilizar alguna técnica, la técnica incompatible en este caso con la excesiva relajación física va a ser una descitación. Temos que elegir una respuesta incompatible. Normalmente son relajaciones porque solemos trabajar para personas con ansiedad, pero también podría ser al revés, que sean personas demasiado relajadas que necesitemos relajadas o esto en el caso de disfunciones sexuales, que lo que necesitamos es activa. Por tanto, lo importante es que la respuesta incompatible sea rápida, sea fácil y sea incompatible con la que queremos eliminar. ¿Vale? Y también que se adapte a las características personales. Habrá gente, por ejemplo, en lo de la relajación hay muchos prejuicios. Hay muchísima gente que lo primero que te dice es yo no sé relajarme o no sé dejar la mente en blanco si le pedís que hagan meditación. Yo todavía no he contado a nadie que realmente no sea capaz de relajarse. Lo que pasa es que hay que dar con la técnica. Entonces, esa primera barrera inicial de no ser capaz de relajarme es porque la gente se piensa pues que relajarse se trata de quedarse ahí y todo ¿no? O porque no sé, es gente que tiene una idea de sí misma de que es muy nerviosa o de que nunca se podría relajar o porque lo ha intentado y no le ha salido bien a la primera y ya lo ha descartado. Y gente que te dice que no es capaz de meditar porque no es capaz de dejar la mente en blanco. Nadie es capaz de dejar la mente en blanco. No se trata de eso la meditación. Vale, pues entonces lo que hay que hacer es decirle bueno, es verdad que hay gente que le resulta más difícil lo de relajarse pero bueno, todo el mundo con todos tenemos alguna técnica como hay varias técnicas vamos a probar a ver cuál te va bien a ti. ¿no? Aunque sea para relajarse un poco sin crear altas expectativas porque a veces es que parece que uno se siente especial si él no es capaz de relajarse como el resto de las personas. Es como yo soy diferente, ¿no? Entonces le podemos decir que vamos a probar técnicas que habitualmente solo funcionan con la gente a la que le resulta muy difícil relajarse y recogemos un poco su balón de vale, es verdad a ti te resulta muy difícil pero vamos a probar una técnica muy nueva o muy diferente a ver si con esta te relajas aunque sea un poquito ¿vale? Y o sea vamos a ir tratando de eliminar barreras primero o reactividad ¿eh? Cuando ya hayamos conseguido que la persona acepte al menos probar pues las personas que tienen mucho problema a la hora de relajarse por ejemplo con la respiración la la hay por ejemplo el entrenamiento autógeno de Schultz suele funcionar bastante bien ¿eh? Ya veremos lo que es aquí os he dejado un enlace para ver cómo trabajar con respuestas incompatibles con niños ¿eh? Es un es una investigación que se hace con niños por si queréis tener un ejemplo real práctico bueno después de haber elegido cuál va a ser la respuesta incompatible con lo que queremos desactivar ¿vale? vamos a elaborar una jerarquía de estímulos ¿vale? de la secuencia más fácil a la más difícil en una escala subjetiva de 0 al 100 ¿eh? tenemos que conseguir al menos de 10 a 15 ítems siendo el primero que no causa ansiedad o que causa muy poquita ansiedad por ejemplo si la fobia es a al agua por ejemplo ¿no? a meterse en el agua bueno pues primero imagino esto no tienes que acordar con la persona primero pues que me mojen los pies con el agua de la piscina esto me da un poquito de ansiedad pero muy poca ¿vale? este sería el primer ítem luego meter los dedos del pie directamente en la piscina esto ya me causa un poquito más de ansiedad ya sería bueno si lo primero me causa un 5 del 0 al 100 el otro puede ser que me cause un 15 ¿vale? luego nos vamos a meter los dos pies sentado en la orilla esto me causa ya un 20 luego meterme hasta las rodillas en la parte que más bajita de la piscina esto puede ser que ya me cause un 30 del 0 al 100 ¿no? y así vamos vamos como recortando el miedo en trocitos desde el que te da menos ansiedad al que te daría más ansiedad que puede ser metido a la piscina en la parte más profunda ¿vale? bueno esto nosotros tenemos que ayudar al paciente a elegir los ítems porque es importante que los ítems estén bien elegidos en la página 260 os pone un ejemplo para el miedo a las arañas ¿no? y para el miedo a intervenir en clase entonces empieza con lo que causa menos ansiedad el primer ítem que sería pensar en una araña y hay que recoger hasta 12 ítems el 12 sería dejar que una araña suba por algún objeto que tenemos acercado esto sería lo que más ansiedad daría ¿no? en miedo a intervenir en clase nos dice pues estar en casa por la noche el día anterior a ir a clase esto ya me causa un poquito de ansiedad esto sería lo que menos luego ya empezar a ir en autobús hacia el colegio esto ya me empieza a causar más ansiedad caminando hacia mi clase más ansiedad entrando en clase caminando hacia el pupitre más ansiedad caminando y diciendo hola a alguien de la clase sería lo siguiente luego sentado en la primera fila luego mirar al profesor a los ojos esto ya causaría mucha más ansiedad asentir un comentario que el profesor ha hecho en clase hacer una pregunta desde la primera fila hacer una pregunta desde la última fila que todo el mundo se gira a mirarte contestar una pregunta desde la primera fila contestar una pregunta desde la última fila veis como se trocea la ansiedad en situaciones muy pequeñas para ir trabajando una a una vale esto le tenemos que ayudar al paciente a decidir cómo van a ser porque a veces pues no lo tiene claro así la primera y a veces hace saltos grandes y dice no a mí me da me empezó a dar ansiedad pues cuando cuando veo la piscina y el siguiente pues hombre sería verme nadando no es verdad hay muchos pasos intermedios antes de entre ver la piscina y verse nadando tenemos que ir sacando todos esos pasos hasta conseguir de 10 a 15 ítems porque tiene que ser progresivo la desensibilización vale tercer paso que tenemos que hacer entrenar entrenar en imaginación como en este caso no nos vamos a exponer en vivo en principio sino que nos vamos a exponer a esa situación en nuestra imaginación tenemos que asegurarnos que el paciente sabe realmente imaginar de una forma vívida esa situación en la de peor la piscina vale puedes imaginártelo a ver explícame y tendría que irnos explicando mientras está visualizándola como es el agua que temperatura hace como se siente que le pasa en el estómago que no tienes que asegurarnos que realmente es esa la imagen que tiene en la mente y que es capaz de visualizarla hay gente lo mismo que que te dice yo soy incapaz de visualizar uy lo he intentado un montón de veces pero yo no visualizo ¿no? y está como cerrada en banda con las visualizaciones porque le parece una cosa complicada igual lo ha intentado alguna vez le han hecho alguna le han acompañado en alguna visualización compleja o que ese día pues no estaba por la labor y ha decidido que no no es capaz de visualizar bueno si si eso ocurre pues vamos a irnos a visualizar cosas muy sencillas por ejemplo a ver ¿qué has comido hoy? ¿no? vale intenta ver el plato ¿cómo era el plato? ¿qué era grande? pequeño imagínatelo a ver si eres capaz de recordarlo en tu cabeza ¿no? recordarlo en tu cabeza a veces si utilizamos verbos que no son visualizar cuando la gente dice yo no sé visualizar vale pues igual no tenemos que utilizar la palabra visualizar igual tenemos que utilizar la palabra recordar la imagen que eso igual no le tienen tanto tanta manía ¿vale? a ver recuerda la imagen ¿cómo es? a ver si si puedes ¿dónde estaba la patata? a la izquierda o a la derecha el que tú le vayas haciendo preguntas hace que la persona no tenga más remedio que estar visualizando el plato para poder contestártelas y seguramente podrá contestártelas cuando es algo cotidiano ¿eh? otra cosa es que pueda visualizar algo que se invente pues igual eso es mucho más difícil ¿vale? cuando ya las escenas cotidianas sea capaz de visualizarlas y lo comprobemos o de recordarlas en su mente nos iremos a asegurarnos que es capaz de visualizar también algunos de los ítems que le dan miedo es importante que lo vean lo visualicen de la manera más vivida es decir si podemos incluir todas las sensaciones mejor por ejemplo cómo huele cómo qué temperatura hace qué sonidos hay cuál es el tacto pues de si es de la prisiona cómo es el tacto de la hierba si es que la prisiona tiene césped alrededor el tratar de recordar a través de todos los sentidos puede facilitar la visualización porque hay gente que es más kinestésica más auditiva más visual y a veces un sentido tira de los otros y no sabemos cuál es entonces si vamos como repasándolos todos será más fácil evocar la escena que si una persona trata de imaginarlo a secas vale el proceso de el proceso de la de sensibilización sistemática lo primero que haremos es decir un gesto para indicar que ya estamos preparados para la relajación vale que puede ser pues hacer así o un gesto con la mano lo que sea para que la persona cuando está visualizando no tenga que hablar no hace falta también podría hablar no pasa nada si prefiero decir ya pues también está bien pero si pretendemos que se relaje pues igual en silencio está más relajada entonces procederíamos a la relajación cuando la persona está relajada nos dé la señal de que está relajada y entonces va a imaginar el ítem el primero de la lista y vamos a mantenernos ahí en esa visualización estando relajados si provoca un poquito de ansiedad le pedimos a la persona que siga respirando que siga relajándose hasta que sienta que está por debajo de un 25 de ansiedad acordaros que habíamos ordenado todos los ítems de 0 a 100 pues cuando sea menos de 25 consideramos que eso es una ansiedad llevadera que está bien que no es excesiva entonces el primer ítem nos quedamos ahí 15-20 segundos por ejemplo en veo la piscina y si la persona nos dice que sí que ya que no tiene que está de ansiedad en un 10 entonces pasamos al segundo ítem vale el segundo ítem es me mojo un poco los pies con el agua de la piscina salpicándome los pies ahí igual ha subido a 30 seguimos respirando seguimos con la técnica de relajación hasta que la persona nos diga ahora ya estoy en 15 o en 20 pero menos de 25 vale nos quedamos ahí 15-20 segundos o 40 segundos en la relajación y nos vamos al tercer ítem y así sucesivamente ítem tras ítem en la página 263 tenéis la secuencia ya se ha hecho en el cuadro en la figura 1 ya se ha hecho el entrenamiento de relajación la construcción de la jerarquía se presenta uno de los ítems especificamos cómo comunicarnos sobre la relajación obtenida se procede a la relajación y a la presentación del ítem estamos con la presentación del ítem es decir imaginando el ítem de 15-20 segundos si seguimos a más de 25 de densidad entonces volvemos otra vez a la relajación que estamos por debajo de la densidad vamos al siguiente ítem o sea nos mantemos en la relajación y presentamos el siguiente ítem y así llegaremos perdón y volvemos a presentar el primer ítem o sea lo de el primer ítem lo tenemos que repetir varias veces hasta asegurarnos que varias veces consecutivas no se ha superado el 25 de ansiedad cuando esto haya ocurrido varias veces consecutivas de 40-50 segundos con el mismo ítem entonces es cuando nos vamos al segundo ítem y volvemos a empezar la secuencia otra vez se presentará varias veces el segundo ítem hasta que la persona nos informe de forma consecutiva que está por debajo de 25 ¿qué pasaría si el segundo ítem no es capaz de bajar por debajo de 25? pues volvemos al primero y volvemos a hacer desensibilización del primero y seguimos ahí las veces que haga falta hasta que podamos volver al segundo y otra vez volvemos a empezar con el segundo hasta que consigamos bajar del 25 en cualquier caso si ese día no hay manera de superar el segundo ítem por ejemplo porque en el segundo ítem siempre estamos por encima de 25 no pasa nada nos quedamos ahí lo intentamos varias veces que estamos en 40 de ansiedad vale hacemos una relajación y acabamos la sesión con una relajación y al día siguiente empezamos con el segundo ítem y empezamos a partir de ahí que al día siguiente pues igual ya está está la persona como más predispuesta a a relajarse con el con esta visualización puede ser cuando veamos que no hay manera de avanzar tenemos que comprobar dónde está el problema por ejemplo puede ser que es que hagan falta intermedios si el primero era veo la piscina y el segundo ya es me mojo con el agua pues igual hay que poner si el del segundo ya me está dando mucha ansiedad pues hay que poner uno entre medias que es me acerco a la orilla a la piscina vale o me siento al lado de la piscina con los pies colgando sin tocar el agua por ejemplo que será un intermedio entonces después del primero de ver la piscina tendríamos que sentarnos en la piscina sin tocar el agua y desensibilizar varias veces esta imagen con con la relajación si ya esa imagen bajamos de los 25 entonces ya pasaríamos a me echo un poquito de agua a los pies vamos a ver si ese es el tema también podría ser que no se esté relajando bien o que no visualice bien o que la jerarquía no esté bien elaborada tenemos que revisar con el paciente donde está la dificultad y bueno pues cambiar lo que esté dificultando claro si el siguiente ítem que estamos desensibilizando le causa muchísima ansiedad paramos paramos con una relajación siempre acabando con una relajación y no vamos a forzar la máquina porque puede ser peor nos mantenemos en el ítem desensibilizado hasta que la ansiedad sea muy baja o sea inexistente el paciente tiene que irse siempre de la sesión con la sensación de que le ha ido bien que ha conseguido estar relajado ante una cosa que inicialmente le provocaba un poquito la ansiedad y aunque nos quedemos en el ítem 1 durante tres sesiones pero que tenga el refuerzo de lo estoy consiguiendo estoy consiguiendo que solo que ver la piscina no me causa ansiedad bueno pues esa 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 sensación de éxito al final le va a motivar para que siga avanzando en ítems posteriores bueno variaciones que puede hacer a ver la desensibilización en lugar de imaginación se podría hacer en vivo en vivo ya vimos con la exposición que requiere menos tiempo que no que nos ahorramos todos los problemas de saber si está imaginando bien o no y también nos ahorramos los problemas de recrear un ambiente para cada ítem en la imaginación pero se diferenciaría de la exposición en que aquí sí que nos mantendremos ante la situación con un ejercicio de relajación que es la conducta incompatible aquella que estamos intentando eliminar también se podría hacer desensibilización sistemática en vivo con un máximo de seis personas siempre que podamos conseguir una jerarquía común ¿vale? en cualquier caso el ritmo de presentación de los ítems siempre lo adaptaremos al que vaya más lento ¿eh? es mejor que los que avanzan más repita varias veces el mismo ítem aunque ya menos causa de anchidad que no aquel que avanza menos y todavía sin la anchidad se precipite hacia ítems que para los que no están preparados y luego está la desensibilización automatizada y autoaplicada esta se puede hacer de varias maneras estos son como deberes para casa entonces lo que podemos hacer aquí es la misma sesión que hemos que hemos desensibilizado o sea desensibilización que hemos usado en consulta la grabamos ¿eh? dando las indicaciones de bueno ahora tienes que imaginar el primer ítem que ya hemos dicho que va a ser imagínate que estás viendo la piscina bueno ¿cómo la estás viendo? ¿qué tiempo hace? ¿cómo huele el ambiente? ¿hay humedad? ¿o es un tiempo seco? ¿cómo es la hierba? ¿cómo es el tacto los pies cuando vas caminando hacia la piscina? me lo estoy inventando sobre la marcha vale todo esto si lo estamos grabando luego él se lleva la grabación a casa o ella y en casa vuelve a hacer ejercicio varias veces porque tiene la grabación ¿eh? y lo puede y lo puede repetir muchas veces ventaja pues que se ahorra sesiones ¿eh? hace mucho más trabajo en casa con lo cual no hace falta que lo trabajemos todo en consulta y tiene la desventaja por otro lado de que si se encuentra alguna dificultad pues no estamos entonces solo tiene la grabación con lo cual la grabación es inflexible no podemos ir cambiando tratando de decir bueno pues imagínate esta otra cosa que igual te viene mejor ¿no? bien ¿cuál es la evidencia empírica de la de la desensibilización sistemática? sabemos que tiene mayor eficacia en problemas fóbicos y la APA la considera probablemente eficaz para fobias a los animales luego tiene una amplia aplicación en adicciones disfunciones sexuales trastornos de comportamiento alimentario pero todavía no cumple la rigurosidad metodológica exigida para la psicología basada en la evidencia no sería un tratamiento de primera elección para estos trastornos en medicina conductual por ejemplo se ha utilizado para las respuestas condicionadas de vómitos o náuseas en los tratamientos cuando una persona tiene náuseas por ejemplo de la quimio y luego ya se queda asociado por ejemplo cada vez que entro en el hospital empiezo a vomitar vale pues ahí se podría utilizar la desensibilización para el tratamiento de la ansiedad ante procedimientos dolorosos en niños por ejemplo pues yo quise inyecciones o curas o cosas así para el tratamiento de la ansiedad al dolor todo esto en 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 encefaleas migrañosas también es igual de eficaz que la reestructuración cognitiva por tanto hay campos de aplicación en que sí que tiene una buena efectividad en pesadillas se lo considera probablemente eficaz y la segunda línea de tratamiento en pesadillas de origen idiopático vale pesadillas que son sobre un tema recurrente un tema muy concreto bueno vamos a ver las técnicas de relajación porque las técnicas de relajación se pueden utilizar en una desensibilización sistemática pero muchas veces nos va a hacer falta entrenar a nuestros pacientes en relajación pues porque son ansiedad aunque no tengan una fobia específica igual su carácter es muy ansioso es muy nervioso o le cuesta concentrarse o le cuesta dormir por ejemplo por la ansiedad entonces las técnicas de relajación nos van a ir bien muchas veces siempre debemos estar todos entrenados en saber relajarnos entonces es un aprendizaje gradual para ir bajando la activación del organismo la relajación produce cambios en el sistema nervioso en la rama simpática puede regular las funciones de alerta y defensa la temperatura del cuerpo el ritmo cardíaco el respiratorio la circulación sanguínea la tensión musculoesquelética y en la rama parasimpática regula las funciones de ahorro-reposo disminuye el consumo de oxígeno reduce el ritmo cardíaco respiratorio la tensión arterial los niveles de cortisona por tanto lo que vamos a lo que vamos a conseguir es activar esta rama parasimpática y disminuir la actividad de la rama simpática puede darse un incremento también en neurotransmisores como la serotonina que nos da la mayor relajación más alegría disminuir el tono muscular relajación muscular etc la experiencia subjetiva que la persona tiene cuando se hace una relajación es que respira más profundamente de forma más tranquila es que sus músculos se relajan es que tiene como más calor nota como el ritmo cardíaco disminuye nota que está menos ansiosa percibe que su cuerpo está mejor tiene más sensación de paz y los cambios cuando nos relajamos se dan en todos los aspectos estos en el fisiológico que es el máximo es el que nosotros no controlamos pero que sí que podemos conseguir apaciguar en los emocionales en los conductuales y los cognitivos al final todo todo influye sobre todo lo demás por lo tanto la relajación nos irá bien a todos los niveles vale ¿qué modelos hay? modelos de efectos específicos proponen que la relajación es específica para el sistema cognitivo o conductual o somático y que serían independientes por ejemplo algunas técnicas de relajación consideran que o relajas la respiración o relajas tu conducta o relajas tu pensamiento pero que no lo relajas todo al mismo tiempo es cierto que a veces no hay una relación directa o no va al mismo tiempo uno puede relajarse físicamente y que su mente siga alterada pero sí que es verdad que normalmente cuando uno relaja el cuerpo la mente también va apaciguando cuando relaja la mente el cuerpo también va detrás esto de que solo se pueda relajar una parte de la otra no no estoy yo tan segura pero bueno el modelo de efectos específicos dice esto entonces por ejemplo la relajación progresiva de Jacobson sería adecuada para lo somático es decir para los músculos las sí sobre todo para la relajación muscular luego está el modelo de respuesta de relajación única que propone que hay una única desactivación de la rama simpática es decir que cuando uno se relaja lo que hace es desactivar la rama simpática del sistema nervioso y entonces todo irá detrás o sea todo se irá relajando y luego está el modelo integrativo dice que se combinan los efectos específicos como en el primer modelo y además hay un efecto general de reducción de la respuesta ante el estrés bueno se considera importante elegir la técnica de relajación en función de efectos específicos en algunos casos nos convendrá más un tipo de reacción u otra dependiendo del problema por ejemplo cuando son dolores de cabeza así tipo migraña el entrenamiento autógeno nos conviene más que el de Jacobson por ejemplo ¿por qué? porque el de Jacobson nos obliga a contraer la musculatura para luego soltarla entonces cuando hay por ejemplo contracturas musculares o hay dolor muscular o algo así al final cuando si le pedimos a la persona que contracture lo que vamos a hacer es que se trenche más nos va a hacer el efecto contrario por tanto el entrenamiento autógeno que se basa en sensaciones de calor y en sensaciones de peso puede ser más adecuado para ese tipo de problemas como las contracturas musculares o las migrañas las cefaleas todo lo que tenga que ver con las cervicales bueno para aplicar las técnicas de relajación ¿cómo lo tenemos que hacer? bueno para empezar las condiciones aunque las condiciones a ver en el libro pone vamos a aclarar lo que dice el libro luego yo os daré también mi opinión que hay que elegir ropa un lugar o sea ropa cómoda un lugar adecuado para relajarse que las instrucciones para la relajación tienen que ser claras y precisas asegurarse que no hay problemas que desaconsejen la relajación por ejemplo a veces la gente que tiene mucha ansiedad en el momento que empieza a relajarse lo que hace es asustarse de sentirse muy rara muy diferente y le da un ataque de pánico tenemos que estar preparados para eso no pasa nada no os asustéis pero siempre vamos a hacer el entrenamiento en consulta primero por si acaso hay un efecto esto de un ataque de pánico porque hay gente que se asusta cuando se nota relajada porque es un estado al que no está acostumbrada ¿vale? y tenemos que poder tranquilizar a la persona que se sienta tranquila que esté segura que se le haya pasado antes de irse el ataque ¿vale? que entienda que eso es normal le damos un poco la explicación de por qué ha tenido un ataque de pánico igual tenemos que hacerlo más progresivo entonces nos tenemos que asegurar de que la persona se va de la consulta sabiendo relajarse sin que ello haya causado ningún problema que no podamos controlar que ella no pueda controlar ¿vale? ahora lo de las condiciones para empezar a entrenar para empezar a enseñar relajación ¿vale? que estemos en un lugar pues muy relajante por ejemplo si en consulta ponemos unas velas o en casa ponemos unas velas hay música relajante hay gente que le ayuda la música hay gente a la que no le ayuda sino que la distrae hay que elegir para cada persona o por ejemplo algunos olores ayudan más hacerlo siempre en el mismo sitio puede ayudar a relajarnos está bien utilizar al principio un ambiente determinado pero es importante que luego vayamos generalizando que nos podemos relajar en cualquier sitio ¿eh? porque si al final la relajación la asociamos solo a determinado espacio con determinadas condiciones pues resulta que si no estamos en ese espacio no vamos a salir relajarnos y a veces nos va a hacer falta relajarnos pues por ejemplo en el trabajo porque pues tengo un broncazo con el jefe y necesitamos ir al baño sentarnos en el baño respirar profundamente relajarnos bajar la tensión y seguir trabajando ¿eh? o sea que es importante que aprendamos a relajarnos en situaciones muy diferentes incluso cuando estamos delante de gente con una simple respiraciones ¿eh? eso se consigue con entrenamiento bueno bueno esto es lo de la reactividad fisiológica que os decía que a veces para algunos pacientes conectar con sensaciones corporales empezar a sentir que se relaja puede sentirse como que se está muriendo ¿vale? entonces hay que asegurarnos que que controlamos esto y a veces pues habrá que flexibilizar ¿eh? si la persona empieza a asustarse mucho cuando se está relajando pues igual le podemos decir que abra los ojos que los tenga entreabiertos ¿eh? entonces esto le dará menos miedo ¿vale? o cogerle de la mano vamos a ir haciendo las cosas poquito a poco con el ritmo que la persona tenga hay que advertir también que pueden aparecer molestias como calambres o mareos pero que pasarán que eso es normal que no se asuste y que si aparecen reacciones emocionales intensas como risa o llanto pues que no pasa nada tampoco que si quiere parar paramos pero si no que siga que puede llorar o puede reírse y seguir relajándose que son como escapes de tensión y que va que va bien que no es problema ¿eh? lo de que puedan aparecer calambres y mareos yo igual no lo diría antes de empezar porque también podemos sugestionar un poco pero si la persona está empezando a relajarse entonces dice que tiene mareos pues lo que podemos decir es normal los mareos pueden darse ¿eh? no le damos más importancia cuando las personas son mayores pues habrá bueno mayores o que tengan algún tipo de dificultad del tipo que sea habrá que adaptar el tipo de relajación por ejemplo si hacemos la de Jacobson que es de tensar y distensar músculos pues una persona pues que tenga muy poca fuerza las manos o apenas las pueda mover pues adaptaremos por ejemplo le podemos decir que que las manos pues note que de imaginarse que tiene la mano muy tensa ¿eh? o que la abre mucho, 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 mucho aunque no la abra porque igual no la puede abrir haciendo fuerza ¿eh? entonces que se imagine que la está abriendo mucho, 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 mucho con imaginarlo los músculos ya están reaccionando ¿eh? con los niños pequeños también habrá que hacer adaptaciones y asegurarse que pueden imitar conductas y responder a órdenes sencillas por ejemplo los niños se benefician mucho de los fuegos una forma de de relajarse puede ser hacer la tortuga ¿no? y que se meta en un caparazón de su tortuga que es donde le está tranquilito y que la tortuga se acaricie la cabeza es mejor si añadimos algún tipo de movimiento algo que hacer al niño porque lo del niño de no hacer nada es raro para los niños no hacer nada ¿vale? entonces decirle que se relaje ¿vale? puede estar quieto pero no sabe muy bien qué hacer en ese momento ¿no? si hay niños que vemos que se relajan fácilmente estando quietos perfecto si hay niños que les cuesta relajarse estando quietos pues le podemos hacer juegos ¿no? por ejemplo cierro los ojos me relajo y cuento uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco ¿no? o cuento colores rojo amarillo azul que sean siempre los mismos ¿no? hacemos como un mantra que le resulte fácil al niño porque es una manera de que el niño se pueda concentrar en una sola cosa y eso le va a relajarse la tiene que repetir una y otra vez ¿eh? y será más activo para él que simplemente estar sin hacer nada habrá que conocer a los niños ¿eh? hay niños que sí se relajan sin hacer nada y niños que no y pues eso con discapacidad intelectual un poco lo que os comentaba ¿no? que a veces pues habrá que ver de qué manera se relajan y si de verdad están relajados una pregunta que a mí me dio la clave era ¿estás relajado? sí ¿estás tenso? sí si te dicen que sí a las dos cosas es que no saben la diferencia ¿vale? y es tan sencillo como hacer estas dos preguntas ¿eh? y entonces tenemos que empezar a trabajar pues lo que es estar relajado y lo que es estar tenso ¿eh? bien vamos a ver ahora ya los tipos de relajación de los que hemos hablado la relajación progresiva de Jacobson consiste en tensar y destensar grupos musculares tomando conciencia de cuando está tenso ¿eh? por ejemplo el puño ¿no? tenso el puño lo aprieto lo aprieto lo aprieto noto la tensión tengo que estar pendiente de cómo notas la tensión de los músculos y ahora sueltas despacito y notas la diferencia de tus músculos relajados ¿eh? esto es un poco el el kit siempre se tiene que decir la misma secuencia si empezamos por los pies vamos relajando primero los dedos de los pies los tensamos notamos la tensión lo soltamos notamos la relajación la planta del pie tensamos la planta del pie ¿no? y así empezamos por los pies y acabamos en la cabeza y luego cuando lo volvemos a hacer siempre empezamos por los pies y acabamos en la cabeza entonces en cada posición unos 4 segundos de tensión no mucho más porque nos podemos hacer daño y unos 15 segundos de relajación de este grupo muscular la tensión sirve sobre todo para notar mejor la relajación si primero tensamos luego la relajación es muy fácil de notar el músculo tensado aquí dice que hay que soltarlo de golpe y no lentamente bajo mi punto de vista depende también yo lo siento pero es que algunas cosas ya sé que o sea tenéis que quedaros con lo que dice el libro no con lo que yo os digo pero cuando vayáis a hacerlo probad las dos cosas ¿vale? por ejemplo los ojos cuando tensamos los ojos es decir los cerramos muy fuerte muy fuerte muy fuerte y de golpe los abrimos y es verdad que esto causa una relajación brutal ¿no? pero por ejemplo el cuello si tengo que tensar el cuello hacia atrás lo tenso lo tenso lo tenso pero no me conviene soltarlo de golpe porque me puedo marear y además me puedo hacer daño ¿vale? o si lo pongo hacia el lado o hacia el otro o hacia adelante las partes del cuello sobre todo es mejor descensarlas despacito todo lo demás no hay problema también puede ser interesante pues que al mismo tiempo que se haga y tratemos de visualizar el músculo descensado por ejemplo esto se puede hacer diciéndole a la persona que imagine pues el músculo como si fuera de gelatina ¿no? esto puede evocar un músculo descensado o como si ahora fuera de agua hay que ir probando cosas pero no es imprescindible lo de visualizar no forma parte de la relajación progresiva ya que observa la original bueno después de pasar por todos los músculos pues es útil hacer un repaso mental de ellos desde el final hasta el principio para facilitar la autoexploración de los que no están relajados si habíamos empezado por los pies a tensar y destensar y hemos acabado la cabeza pues ahora diremos vale ahora como tenemos los ojos como tenemos así rápido como tenemos los ojos como tenemos las mejillas vamos a asegurarnos que tenemos relajada la boca la lengua la barbilla el cuello de forma que la persona si nota que por ejemplo llegamos al estómago y el estómago lo sigue teniendo tenso y te lo dice bueno el estómago todavía lo tengo tenso bueno pues vamos otra vez con el estómago y relajamos y podemos insistir en esa zona igual si tensando y destensando no nos vale pues hacer una visualización vamos a notar como tenemos el estómago suave cada vez más suave cada vez pesa más esto nos puede inducir a la relajación de esa zona variaciones que se pueden dar a la relajación progresiva de Jacobson la relajación diferencial en que se aprende a destensar solo los músculos que se tensan por la ejecución de una tarea por ejemplo pues una persona que esté todo el día delante del ordenador y que al final lo que tiene son contracturas pues en las cervicales y en los brazos pues podemos hacer solo un ejercicio de relajación de cervicales y de brazos no nos falta que hagamos todo el cuerpo para aprender a relajar la musculatura porque es la que se tensa y luego está la relajación pasiva en que no se usa la tensión y el terapeuta guía la tensión a grupos musculares con instrucciones de relajación peso y calor esta ya se parece la relajación pasiva a la de al entrenamiento de de Schultz bueno aquí en el de Jacobson os explican los grupos musculares que se tienen que trabajar mano ante brazo y como se tienen que y como se tienen que tensar esto también es importante que vayáis dando las indicaciones porque claro cuando a ti te dicen tensan los glúteos a veces lo intentas pero no sabes muy bien como tensarlos entonces bueno aquí no está justamente en vale pues aquí habla de pasa del estómago al muslo parece que los genitales y los glúteos nos relajan en la técnica original de Jacobson yo lo relajaría todo por ejemplo los glúteos si no sabemos como los como los tensos los glúteos pues yo suelo poner ejemplos mira como si tuvieras mucho pipí y tratarás de aguantarte esto además con los adolescentes y con los niños va muy bien porque enseguida lo hacen y además les hace gracia y entonces lo toman como un juego y suele ser interesante o los muslos por ejemplo aquí pone músculos apretar el muslo contra el sillón es una forma de hacer fuerza ¿vale? o o por ejemplo el el brazo cuando yo lo hago con un adolescente es el brazo para esta parte del brazo les digo venga como Popeye como Sansón vamos a hacer fuerza a ver si sacamos músculo ¿no? y ahí estás apretando tanto el antebrazo como el brazo y luego relajas de golpe ¿eh? hay distintas maneras la lengua que aquí pone boca pero yo también soy partidaria de ir eligiendo que de la boca ¿no? por ejemplo cuidado con la mandíbula cuando tensemos porque si tenemos tendencia al bruxismo nos podemos hacer daño en los dientes y en la mandíbula ¿eh? entonces la boca yo por un lado pido que tensen la lengua contra el paladar que es apretar la lengua contra el paladar fuerte que suele ser una zona que está tensa y luego los labios que es sacar hacia afuera como si podamos dar un beso de pez ¿no? y relajarlos y la mandíbula para tensar la mandíbula más que apretar los dientes sería como ¿no? hacer sacar la mandíbula hacia afuera fuerte ¿eh? es más nos ahorramos daños ¿no? me estoy saliendo un poquito del guión pero es que yo he hecho el lloramiento de relajación con muchos grupos y llevo años pues viendo cosas mejorando cositas vamos que a mí me parece que van mejor ¿eh? que igual no vale el entrenamiento autógeno de Schultz vale se hace a través de representaciones mentales de sensaciones físicas de peso y calor tiene tiene más efectos que otras técnicas en hipertensión o en migrañas a mí yo lo que tengo claro es que relaja casi siempre más esta que la de Jacobson sobre todo a la gente que le tiene un poco de manía a lo de yo no me relajo ¿eh? entonces a veces yo combino las dos voy haciendo que tensen destensen y además sientan calor y peso que es imagínate que la mano te pesa te pesa te pesa te pesa es como si no pudieras levantarla de de donde la tenga ¿eh? de reposabrazos porque ¡uh! te pesa muchísimo como si tuvieras algo el evocar que hay algo que tira hacia abajo que le pesa o alguna comparación tipo te pesa las piernas como si fueran piernas de levante como si fueran piernas de cemento ¿eh? todo esto ayuda a evocar el peso y el peso y el calor son son muy relajantes entonces se hace una concentración pasiva en las sensaciones de peso calor movimiento del corazón autonomía del proceso respiratorio calor abdominal interno diferencia de temperatura entre frente y el aire circulante cuando llegamos a la frente toda la parte de los ojos y la cabeza es mejor un no evocar calor sino fresco ¿eh? solo para solo para la frente los ojos la frente para todo lo demás calor y peso bueno pues en el procedimiento original de Schultz se basaba en los principios que repetía durante breves periodes de tiempo las fórmulas verbales que describen las distintas respuestas fisiológicas por ejemplo estoy tranquilo mi mente está tranquila mi cuerpo está tranquilo mis brazos están pesados están muy pesados mis brazos y piernas están calientes mi respiración es tranquila regular mi corazón late tranquilamente de forma regular es como irse repitiendo e ir sintiendo cada una de estas cosas lo tenéis en la página 276 entonces es como una sugestión vamos haciendo una sugestión en imaginación para ir sintiendo peso calor y relax en cada parte del cuerpo y también en los órganos internos también se pueden tratar los problemas mediante sugestiones eh por ejemplo dirigir la vista al centro de la frente y hacer surgir un color en la imaginación vale pues ahora girar los ojos hacia el entrecejo con los ojos cerrados esto es siempre relajante automáticamente cuando nos ponemos bizcos mirando un poquito hacia arriba y hacia el centro con los ojos cerrados automáticamente nos relajamos una opción es decir si es una persona que está familiarizada con con lo budista y tal le podemos decir que dirija que centre su atención en el tercer ojo ¿no? el tercer ojo que está en nuestro entrecejo con esto lo que hacemos es que la persona automáticamente girara sus ojos hacia el entrecejo si no está familiarizado directamente le decimos que gire sus ojos hacia el entrecejo y un poquito hacia arriba y que imagine una luz por ejemplo si le gusta el color azul y la relaja pues una luz azul que va envolviendo sus ojos toda la zona de la frente toda la zona de la cara son sugestiones de relajación tenéis en el libro varios ejemplos hay que hacer ejercicios de la relajación autógena de Schultz hay que hacer ejercicios diarios e ir avanzando a medida que se vayan dominando los más sencillos y hacerlos más complejos como el de estas sugestiones ya de vamos a imaginar que estamos subiendo a la cima o imagínate en una situación de éxito y el de la situación de éxito la uso mucho con estudiantes que se imaginan una situación de éxito tras el examen y además se puede ser que lo exageren mucho porque el cerebro es muy sensible a las exageraciones aquello que le llama la atención entonces yo con los alumnos lo que hago es decirles imagínate bueno que te han sacado en el periódico tu foto mejor estudiante del año ha sacado una nota de bueno una matriculada de honor vas por la calle todo el mundo te felicita te tiran serpentinas desde los balcones van los tambores detrás de ti haciendo bueno ya una cosa muy exagerada por muy exagerado que sea es pues por ejemplo para motivar antes del examen es como llamativo para nuestro para nuestra mente y es algo de lo que la mente no se olvida fácil entonces puede ser una visualización motivadora y que relaja de cara a exámenes o pruebas que percibimos difíciles bien si hay molestias pues se pueden introducir pequeñas variaciones por ejemplo imaginar de una persona que esté con menopausia que tenga sofocos y le decimos una sensación de calor dentro de un sofoco y si se siente súper incómoda pues no entonces no una sensación de calidez pero suave como si estuvieras al lado del mar ¿no? una prisita una cosa para que no le resulte tan agobiante si hay pensamientos intrusivos perdona que de esto no me acuerdo se le indica al paciente que debe completar el pensamiento y volver a concentrarse en la fórmula tendría que ver cuál es el pensamiento y volver otra vez vale ahora he tenido el pensamiento de que yo soy un fracaso en los exámenes y que no lo he estudiado vale acaba de pensar esto y ahora nos vamos otra vez gira los ojos hacia el entrecejo donde estábamos y volvemos a retomar la relajación bueno en cuanto a la respiración bueno la respiración es fundamental en cualquier tipo de relajación incluso si hacemos las anteriores siempre va bien empezar con respiraciones pensar que la respiración es lo único que nosotros realmente controlamos de todo de todas las respuestas que fisiológicamente tenemos al estrés como hemos dicho antes ¿no? hay varios tipos de respiración desde las más superficiales hasta las más profundas la respiración costal es aquella que hacemos en la zona superior de la caja torácica es decir la del pecho que es mucho más superficial luego la diafragmática es la que hacemos ensanchando las costillas ¿no? que notamos como la costilla se abre y luego la respiración abdominal es aquella en que hacemos llegar al aire como si lo hiciéramos llegar hasta el estómago ¿eh? de forma que la caja torácica no se mueve y lo que se hincha es el estómago esto requiere un poquito de entrenamiento ¿eh? porque no es fácil de hacer bueno entonces en respiración hay mil maneras de respirar los hindúes por ejemplo tienen un montón de pranayamas que se llaman que son formas de respirar y cada una sirve para una cosa diferente por ejemplo si tienes mucho calor pues una respiración de nariz superficial sin que el aire entre los pulmones te refresca hay o sea que hay para todo hay tipos de respiraciones para todo normalmente para respirar vamos a usar la nariz tanto para inspirar como para expirar ¿eh? si a una persona le resulta muy difícil pues que inspire por la nariz y expire por la boca vamos a evaluar primero como respira la persona le vamos a pedir que respire normal y vamos a ver si tarda mucho en inspirar y poco en expirar o al revés si inspira o expira por la nariz o por la boca qué capacidad respiratoria tiene si a los dos segundos ya se está asfixiando o tiene una buena capacidad si es fluida la respiración o es entrecortada o cualquier otro problema específico que pueda tener ejercicios que podemos que podemos enseñarle la respiración profunda para bajar el nivel general de activación cuando estamos muy ansiosos esto por ejemplo te pilla en medio del trabajo en una reunión de trabajo que te han puesto como súper cabreado súper nervioso y tienes que mantener la calma y no te puedes ir pues un par de respiraciones profundas que nadie las ve pero tú las notas puede aliviar esa activación en pocos segundos entonces lo que hay que aprender es a llevar el aire hasta el abdomen y luego expirar y lo podemos acompañar con sugestiones de relajación aunque sea sugestiones que la persona se haga sin decirlas en voz alta por ejemplo inspira y piensa siente calor 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 pesa mucho mi espada pesa mucho mi tora pesa mucho mis piernas todo yo soy pesada estoy pesada estoy pesada vale y vuelve a inspirar todo esto se lo puede imaginar esto aunque esté delante de la gente no necesita hacer ningún movimiento extraño la respiración contactada es diafragmática lo que hacemos es ensanchar las costillas cada vez que inspiramos y al expirar o sea cuando inspiramos nos decimos a nosotros mismos calma y cuando expiramos decimos relax vale se puede decir en voz alta o se puede pensar sin decirlo la respiración abdominal es esta que la caja torácica está inmóvil y la clavícula también y solo movemos el estómago el aire llega hasta el estómago y al expirar lo mismo sin mover las costillas la respiración intercostal favorece la movilidad del tórax y la respiración alternada que es una respiración que también que hay que saber hacer que es mejor que te la expliquen que es tapando un orificio de la nariz hacemos las respiraciones que no lo otro o sea inspiramos mantenemos el aire tapamos y inspiramos por el otro agujero luego ya inspiramos por ese mismo agujero que tenemos que hemos destapado tapamos y inspiramos por el que primero habíamos inspirado y así esto es un poco ya como muy profundo igual es mejor hacerlo primero la respiración alternada bajo su previsión bien las aplicaciones ¿qué aplicaciones tienen las técnicas de relajación? el entrenamiento autógeno de Schultz que es el de calor peso estoy bien estoy bien estoy bien es adecuado para problemas de desregulación autonómica disminuir la frecuencia cardíaca y es útil para mil dañas yo lo utilizo también mucho para gente que tiene insomnio les hago una grabación con un recorrido corporal en que cada parte de su cuerpo pesa 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 siente calor calor la mayoría de la gente no pasa de las piernas y ya se ha dormido sobre todo estas personas que rumian mucho en la cama y que eso las mantiene hiperactivas y que no hay manera que cojan el sueño pues esto es una grabación con una relajación autógena se ve muy bien el entrenamiento de respiración da bien para trastornos cardiovasculares trastornos de pánico ansiedad adecuado para cuando las técnicas de relajación nos aguantan hay gente que esto de estar relajando no lo soportan pero unas cuantas respiraciones profundas las pueden hacer también la respiración es una técnica de urgencia que podamos aplicar en cualquier sitio por tanto es una técnica que siempre tenemos que tener controlada para poder usarla en cualquier momento y luego la relajación progresiva pues va mejor para síntomas traumáticos tipo dolores musculares generales que nos hagan contractura para fobias específicas durante la exposición para el insomnio también para las enfermedades crónicas para hiperactividad de los niños etcétera ¿qué pruebas nos podíamos encontrar asociados a la relajación? pues en personas con ansiedad generalizada puede aumentar la tensión pero yo hasta ahora llevo muchos años enseñando relajación y no me he contado nunca a nadie por muy ansioso que sea que no sea capaz de relajarse lo que pasa es que hay que quedar con la técnica y darle confianza a la persona y haber establecido un buen rapor para que confíe que contigo igual sí que logra relajarse porque hay gente que lo ha intentado con otros y no lo ha conseguido pero normalmente ha sido o en clases de yoga o en alguna clase de lo que sea en grupo y si no está si está muy activo en ese momento hacer una cosa de grupo pues igual no le ha no le ha servido y ya se ha quedado con la idea de que no puede hacerlo también puede haber descargas autógenas como os he dicho antes risa, llanto, dolor palpitaciones un ataque de ansiedad calambres riesgo de abandono cuando una persona se nota que le pasan estas cosas pues lo primero que quiere es salir de esa relajación vamos a tratar de tranquilizarle de explicarle que eso es normal que eso pasa solo al principio que luego ya no le pasará y que además es porque es que está muy bien porque es señal de que está soltando que está soltando tensión porque al final la risa del llanto es soltar la tensión que estaba acumulada calambres puede ser que tenga calambres porque o bien porque está haciendo el desto de Jacobson y tal vez con la contractura pueda calambrarse en ese caso lo tendremos que cambiar y si es un calambre de la postura pues se puede cambiar la postura no pasa nada pues igual a esa persona le va a bien relajarse tumbado también puede haber ansiedad inducida especialmente con la meditación la meditación puede ser un poco más ansiógena a veces entonces con una relajación por ejemplo de Jacobson o la de Schultz va a ser más fácil de la persona entrar a relajarse que con una meditación la relajación progresiva es la que mejor se tolera porque es la más superficial es la más muscular la más física pero para mí por mi experiencia la que más relaja es el entrenamiento autógeno o la combinación de Jacobson con las sensaciones con la visualización de peso y de carro bueno pues ya está hasta aquí hemos llegado la semana que viene nos toca modelado y entrenamiento en habilidades sociales ¿vale? venga hasta la próxima adiós